Nada, de momento, no vistes nada. A ver si es cual por la tierra del pilo. Más aumentos, más aumentos. Lo tengo justo ahí. Tú miras ahora, a ver si a verlo. Es que tengo la postura justo. Ahora he puesto el pilo. Sí, está el cabrón jodido, jodido ahora. Me tiro así, ¿no? Espera, espera, tranquilo. No se van a ir, eh. Si te puedes meter en el culo, perfecto. No se ha ido, ¿no? No, no, está ahí, está ahí. Me meto en el culo ahí, eh. Ahí lo tienes. Ese ojo se tira algo. Sí, la ha pegado, ¿no? Ha suena pegado. Va cayendo muy. No, está abajo, 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 abajo. Está abajo unas piedras ahí. Sí, sí, sí. Está haciendo el tonto. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Es ese, sí. No, no lo he pegado, no lo he pegado. ¿Me he pegado? Sí, coño, se va a caer, Álvaro. Ahora. Ahí está. Joder. Estaba pegado. Estaba pegado. Claro.